Cracker Display La diferencia Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo Sin que importe nadie más Bailar contigo En la arena y los tambores Vienes la llama que enciende mi alma Y nos hace volar Vivo imaginándote Solo imaginándote Vivo imaginándote Con DJ Gregorio Acosta La Bermar Bermar contigo De pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enrede en tus ojos de luna y por la tuya Con el mejor house progresivo Está mi pal para mí De lo entiendo Siento morir De vuélve te pronto a mi piel Te sacaste lo que es poder ser Ya no duermo No pienso en siempre Cracker Display Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada, darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí, que no me descanso de la vida Cuando guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Guardo la Cruz, DJ Gregorio Acosta Te regalo mis fuerzas, tu alegrada y la crema Te regalo, te regalo, te regalo, te regalo Cracker Display El Tuo Perfecto The New System Y yo no sé qué hacer, cuando tú me acercas, qué puede pasar Tu cuerpo y el mío van a enloquecer, te pienso y mi mente no puede evitar Y ver tu boca, que no me provoca, imaginándome de nuevo que me toca, 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 toca Imaginándome de nuevo que me toca, toca No es un juego, es una realidad DJ Gregorio Acosta Con el mejor house progresivo Yo quiero compartir mi silla contigo Yo quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Dirty Bill Dirty Bill Dirty Bill Dirty Bill Esto está hecho pa' que sudan el cosmético Esto está hecho pa' que sudan el cosmético Esto está hecho pa' que sudan el cosmético Perfecto Con, con, con Cracker Display La diferencia Escucha La luz Luz La luz Traiga Disfruta Aprendan de su papá Y no anden vociferando lo que no es Sean profesionales Porque en este medio Lo más importante es la responsabilidad La originalidad y la creatividad Por todas estas características ¿Quién les habla? WM Faldemaro Martínez Les recomienda al DJ más responsable de Venezuela Puerto La Cruz DJ Gregorio Acosta Es solo una Y baila ¿Quién les habla? Queassy Y baila Gracias por ver el video 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 Let's go round Gracias por ver el video No es un juego Gracias por ver el video 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 No es un juego Es una realidad Después veremos ¡Suscríbete al canal Con los mejores remakes y muchos tracks calientes Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!